Son todos nuevos en la banda y todos nuevos también en lo que es la música, arriba del escenario y toda la cosa. El más nuevito es él, nosotros tenemos casi dos años y él tiene un par de meses, pero ya viene con experiencia en otra banda. Desde que arrancamos hace dos años, todos los fines de semana parejo, gracias a Dios, tocando. Estamos en la grabación de un nuevo disco que va a tener temas de lo más nuevo y nada, quisiéramos que el material llegue acá, a San Luis Capital, para que la banda se pueda hacer más conocida y poder salir a otros lados, distintas provincias. Nos manejamos en Villa Mercedes, muchos pueblos en el norte de la provincia, de lo que es Paso Grande, Concarán. Pero más que nada, trabajando en Villa Mercedes. Villa Mercedes, sí, vi muchos pueblos del norte. La verdad que es algo muy bueno como más. Muy bonito el lugar y han pasado muchos artistas de gran trayectoria, muy buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!